¿Qué dices? Señora reina. Es lo que más deseo, Patrick. Sí, pero... Me queda poco tiempo y... Quiero cumplir ese deseo para irme tranquila. ¡Venga! 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 No, por favor, no quiero irme todavía. No puedo irme. No puedo irme todavía. Hasta que, Patrick, me cumples ese... Ese deseo. Señora reina. Sí, Rey. Lo siento, pero... Esto... No. No puedo. Discúlpenme. Perdón. No te voy. No te voy. ¡Corre! 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 Patrick, 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 por favor, espera. ¿Qué fue todo eso? Mi mamá quería que estés presente para leer su último deseo. Pero yo no puedo hacer esto. ¿Qué? No puedes llevarla en tu avión a Anywhere. Es solo ida y vuelta. Tomarse una foto con el castillito, conmigo, con el patrón. ¡Todo, todo, todo! Y regresa. Shirley, Shirley, Shirley. Este es su último deseo. Este es el último deseo de mi mamita. Sí, pero no lo puedo cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos juntos. Shirley, no somos enamorados y todo esto ha sido una mentira que ya no puedes seguir. Ya fue suficiente. Lo siento. Y aprecio mucho lo que haces por tu mamá enferma, por tu papá cardíaco. Y eso de pagarle la carrera a tu hermano me parece increíble. Pero esto... No puedo. Lo siento. No, Patrick. No me dejes. Piensa en mi mamá. Patrick, no me dejes, por favor. ¡Patrick! ¡Patrick, por favor! ¡Patrick! ¡Oh, la, la! ¡Yo te voy a ir a ver con ese cuartier! ¡Patrick, se fue, mamá! Pero Shirley lo está siguiendo. No te preocupes. ¡No puede dejarlo! ¡Campartiene que agarrar los coñones siguientes! Pero, reina, ¿qué le pediste a ese muchacho? Pero, reina, ¿qué fue lo que le pediste a ese muchacho? ¿Por qué se fue corriendo? Charo, por favor, déjanos solos. Sí, sí. Voy a pedir a la familia que haga una cadena de oración por ti, reina. Yo... Luego vuelves a limpiar las ventanas. Tranquila. Yo regreso. Permiso. Ya que con Charito Capululano no puedo ser yo mismo, oye. Creo que le voy a adelantar la salida del domingo. No le podemos hacer esto a ese muchacho. Patrick es una buena persona, mamá. Sí, sí, sí. Pero tenemos que acelerar esta cosa ya. Y eso de tener a Charo de sirvienta, por favor. ¡Cállate en la boca, por favor, Lucho, ya! La Charo está pagando todo lo que me ha hecho. Y en cuanto a Patrick... Es demasiada presión para Patrick. Oye, ¿tú no quieres ver a tu hija feliz? ¿Ah? Casada, con un hombre en condiciones, con tus nietos de ojitos verdes, paladar negro, full pedigree. Sí, pero no con engaños. Tú sabes lo que pienso acerca de la mentira. Ay, qué tal molusco que te manejas, ¿ah? Así que no te gusta la mentira. Tú eres el menos indicado para hablar de eso. Mamá, no podemos mentir para conseguir lo que más queremos. Aló, Micaela. Mi mamá sigue muy enferma. Sí puedes venir a consolarme cuando quieras. Chao, hablamos. Así que tú también matas a tu mamá para conseguir noviecita, noviecita. Bueno, no hay ningún problema. Mientras que seas de buena familia, mátame las veces que quieras. ¿Qué valores le estamos inculcando a nuestros hijos? El que no mamá no llora. Y así es, Lucho. Así son las cosas. El que no llora no mamá, mamá. Cállate la boca, por favor. Ya, ya, ya. La Shirley es lista. Yo sé que va a conseguir al Patrick. Yo quiero ver a mi hija de blanco entrando a la iglesia con ese novio, el más maravilloso que cualquier suegra puede soñar. ¡Patrick! No. ¡Por favor! No. Es tan importante para ella. Tu mamá quiere que nos casemos. Es solo una boda de mentiritas, nada más. Sí, Rey, sí, Rey, no. Esa mentira ya se acabó para mí. Lo siento, pero ya no puedes contar conmigo para esas cosas. ¡Taxi, taxi! No, espera, Patrick, no te vayas, por favor. Espérate, déjame hablar. ¡Patrick, no te vayas, Patrick! ¡No, Patrick! ¡Patrick, no te vayas, por favor! ¡Patrick, no! ¡No! 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 Yo sé que la chirla lo va a traer, yo sé que la chirla lo va a traer con fe. Y no solo estamos engañando a ese buen muchacho. En este momento toda la familia debe estar abajo orando por ti. Dame el favor, ¿oí estás creyendo que esos pezuñetos van a orar por mí, un padre nuestro, por la reina? ¡Si me odia, me detestan! Mami, ahorita deben estar haciendo una fiesta por mi muerte. Creo que mejor me voy a echar, ¿no? Ese que venga la chirla con el patrick y me ven... ¡Ay! 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 ¡Chirla! ¡Patrick, vengan, acérquense, por favor! Reina, 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 reina. ¡Chirla y regresó sola! La mentira no sirvió para nada, mamá. ¡Patrick no quiere nada conmigo, me dejó! No, 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 no puede ser, no puede ser. Ahora sí me va a dar algo, ahora sí me va a dar algo. Esto no lo voy a poder superar, no. Lo perdí, mamá, lo perdí. ¡No, hija, lo perdimos, no! ¿Y ahora dónde voy a encontrar otro Patrick Redger? ¡No! 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 ¡Gracias!